Hola chicos, soy Lola Temprado y hoy os voy a enseñar a hacer estas hojitas de parra forman parte de un emparrao que voy a hacer para el Belén y aquí tengo las hojitas montaditas en mi racimo de uva para que las veáis como quedan de bonitas son super fáciles de hacer y esto forma parte de dos videos uno en el que voy a hacer las hojitas que es este y el que viene a continuación que será como hago las uvitas como monto los racimos espero que os guste y manos a la obra bueno, para hacer las hojitas yo tengo aquí una masa de terracota que endurece en frío sin necesidad de horno voy a utilizar una bolsita de plástico un vaso de tubo para extender la masa un marcador, una hojita marcadora y dos moldecitos de hojitas de dos tamaños diferentes esto es tan fácil como coger un poquito de pasta esto es facilísimo de hacer no lleva absolutamente nada y de pintar más todavía la voy a aplastar un poquito con la mano y ahora con el vaso este la voy a hacer más finita a ver, lo hago con el vaso porque el rodillo de madera la hojita que tenía no lo he encontrado lo tengo también guardado ahora no lo encuentro bueno las hojitas estas no pueden ser demasiado finas porque como la pasta esta es muy blandita pues si la hago demasiado fina se me estropea se me rompe bueno yo ahora lo que hago es ir marcando las voy marcando así la verdad es que hay mucha gente que las hace de papel con un controquelador yo las hago así porque son mucho más fáciles de hacer y quedan más bonitas estas son un poquillo más chiquitinas entonces voy a hacer las las quito de aquí y ellas ya casi que salitas van saliendo las voy despegando así esto es súper fácil de hacer lo único un poquillo entretenido por el proceso que llevan pero es súper súper fácil nos van a quedar este año una una cepa realmente maravillosa con esta forma de hacerla bueno ahora aprovecho esta misma bolsa que lleva el plis hermético y voy a meter las dos pastas y las voy a sacar porque si las dejo abiertas se me pone enseguida seca la pasta así bueno mirad ahora en este marcador que lleva a la vena de la hoja la pongo aquí sobre la punta y aprieto un poquito a ver me voy a ayudar aunque sea con el alfilerillo este para levantarla un poquito ahí ¿veis? como queda queda la hojita toda la vena marcada ahí bueno pues ahora simplemente se aprieta un poquito de aquí de esta parte del medio para hacer la formita de la hoja esa es la forma que tiene que tener y ahora la voy a poner aquí en el bordecillo de la mesa para que se me vaya secando si le ponéis un poquito de crema aquí a esta parte de del 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 molde pues no se os pega y se os despegará bastante mejor ahí pero bueno tampoco llega la sangre al río si no le ponemos la crema ¿veis? repito el proceso ahora hundo de ahí aprieto un poquito y le doy formita a la hoja el pintado lo vamos a hacer súper rápido también y nos va a cundir muchísimo tenemos que empezar a trabajar a pensar mucho para trabajar poco ahí tiro con un pelín de cuidadito y se me viene bueno pues así así la voy a ir haciendo todas y cuando las tenga hechas os las muestro mirad ahora lo que he hecho es poner la hojita en un corcho en un corcho blanco que es donde yo pinté lo de la palmera y utilizar este trocito de pico que le he dejado a la hoja para clavarlo dentro de el corcho porque si lo dejo de pie se me vuelcan para un lado y para otro y no se me van a pintar bien así que una vez de estar así cojo pintura los tres colores que utilicé para la palmera también que son el verde el marrón y el amarillo y lo voy a pintar de la misma manera que pinté las otras cosas la palmera y las hojitas de la palmera vaya el color queda distinto porque este material es color oscuro entonces queda un poquito el color más oscurito también lo voy a dejar que se me seque esa primera capa hasta que esté seco no voy a decir tiempo porque en función de la temperatura va a tardar más o menos y cuando esté seco le voy a dar el amarillo para darle un poquito de luz como es un material de la solvente porque no le he dado ningún tipo de tapa poros en un minuto han estado totalmente secas y ahora le voy a dar un poco de amarillo del mismo modo antes de decidir si le vuelvo a dar verde voy a esperar que se seque otro minutillo más que ya después veo doy la vuelta a la hoja y vuelvo a repetir la misma operación le doy un poquitín de aire para que se me vayan secando rápido y un minuto después le voy a dar el amarillo igual que la parte delante si quiero que me queden con motitas le doy a golpecitos no de una vez el spray sino dándole así de esa manera así me van quedando con motitas una vez de que se seque le volvemos a dar la vuelta mirad y ahora hago una cosa ahora cojo la hojita en mi mano porque como la tabla está pintada de verde pues puede que altere un poco el color y no vea bien si es el color que yo me gusta o no entonces le doy la vuelta y creo que la voy a dejar así como está ahora voy a poner la cámara un poquito más de cerca para que veáis el efecto tan precioso que tiene por una razón fijaros en una cosa no sé si podéis llegar a apreciar la vena roja que se le queda al pintarla de lejos las hendiduras que le quedan a la hojita se quedan de rojito y es como se le resalta muchísimo más la vena central quedan preciosas y sobre todo la primera ventaja y la más importante que creo yo que tienen es que aparte de que quedan ya estáis viendo con unos colores divinos la rapidez las ponéis todas panza arriba o panza abajo y con un rocico que le echáis de pintura de momento está hecho 100, 200, 300 todas se pintan con una rapidez pasmosa y luego el resultado tan bonito que queda y aquí tengo mi canastilla que es para chillar está para comérsela de bonita bueno pues el trabajo terminado recién terminado de recolectar espero que os haya gustado solo que me queda deciros que compartáis el trabajo con quien creáis que le pueda interesar compañeros belenistas que os mando un abrazo muy grande muy grande muy grande que os doy las gracias por suscribiros a toda la gente que me veis os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo ya